Bueno chavales, que aquí estamos, que fue una puta flipada, que tengo acá un maritón que me cago en la hostia ¿Hace un aplauso? Bueno días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Mi nombre es Wally y yo les voy a traer un video distinto a lo normal Esta vez les vengo a traer un video después que pase la moto atrás Ahí va Les vengo a traer un video de mi segunda vez peleando en la Liga X13, vamos a ver cómo nos va Pero les vengo a traer también una recopilación de varias peleas en el ring Así que buenísimo, vamos a ver qué nos da y vamos allá Yo, 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 yo A la izquierda, 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 sube la guardia. ¡Vamos a hacerlo! Terminé de comer tu pancho rico. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Seguilo con la velocidad nomás! ¡Movete! ¡Trabajá! ¡Caminá malo con pieza! ¡Levantá las manos! ¡Mové la cabeza! ¡Retro! ¡Desolvé! ¡Dale! ¡Foto! ¡Foto! ¡Mira! ¡Seguirá ahí! Ahí seguida, dale, seguida, seguida Sí, mira, revítala Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo No tocas la pelea, se tiene que seguir Dale Atacá Ahí, eso, quiso, soltate, soltate, dale Soltate, dale, soltate, 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 dale Dale, seguida Ahí, seguida, 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 dale Ahí está, eso, quiso, dale, puse, dame un momento Ahí está, eso, de vuelta Abajo, arriba, dale, dale Dale, que te mira, ahí, ahí está Ahí está, de vuelta Eso, seguida, así, ahí Ahí está, ahí, seguida Seguida, ahí, seguida Ahí, seguida ¿Por qué te va para atrás? Fallo del combate, por puntos ganador Rincón Rojo. El tiro azul arriba de la rodilla. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. Se caga de risa. Panchito. Se empezó a... Ejá. Ejá. Ah, tengo un vestibular y vendrán 3, que el tiro es a la 360. Un... Pará, no, tenemos que hacerlo ahora. Uno, dos, tres, tres. Pará, quedó muy bueno. Ya, ahora tenés que hacer el 360, Pancho. Ah, gracias. ¡Claro! Bueno, mi primera vez haciendo boxeo, chicos. Pero, miedo, nunca tuve. Ah, ¿boxeo vas a hacer nada? Sí, pero miedo. Sí, trabaja bien con las manos, boludo. No sabes lo que haces con las manos. Y no lo que boxeo. Yo también. La primera vez que hago boxeo, yo no entreno boxeo, quiero aclarar. Así que no vamos a saber. Si tengo muchas en mí, pero no importa, vamos a darle. Así que, perigo, vamos allá. Bueno, ahora voy a pelear, así que chelo. Me tengo que ganar y vamos a hacer unas escenas ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Segura ahí! ¡Eso! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Ese es ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es ya! ¡Ese es ya! ¡Eso! ¡Ese es bueno! ¡Vale! ¡Alto! ¡Levanta la mano! ¡No va a hacer una! ¡M помощ!" ¡Hasta es Property! ¡ 접종 es? ¡كن parezca no aumentó! ¡os da Grey! Todos los leragemán ¡Eso! 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 ¡SCIA! ¡Escées! ¡Escache! ¡Levanta la mano! ¡ ey! ¡Es todo! 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 Espera, espera y respira ¡Para salir! Y respira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Levanta la mano, tío! ¡Debajo! ¡Vamos! 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 ¡Buenas piñas! Hola Amigos, no hay más Estoy muy contento, imagínense que yo no entreno de boxeo Y pelear contra alguien que es mucho mayor de edad me pareció magnífico Hicimos una especie de knockout medio mentiroso acá Pero nada, muy contento El señor también me dio bastante lindo, imagínense que acá tengo marcado Así que nada, lo pasé muy bien, lo disfruté Y vamos a seguir mejorando, en este caso de King Boxing Pero bueno, boxeo me gustó Así que nada, a darle con todo y seguir entrenando Luchito, vení, se están dando Se están dando, vení No, ven, ven Pará, amigos Pará, pará Hermanos Hermanos altos, la violencia no es la solución Relájense Sean bendecidos Vamos a darle a este, vachos, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Agradecimientos